Me da mucho gusto recibir esta noche a través de la comunicación virtual a Fernanda Ballesteros. Ella es coordinadora del programa de regulación y competencia de la organización México Evalúa. Fernanda, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida a Crear Puentes con Martín Espinosa. Buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues consultándole cómo se observa la situación de petróleos mexicanos a raíz del último reporte que se dio a conocer hace algunos días y que señala que en el mes de julio pasado Pemex perdió en su producción de crudo lo que no se había perdido en los últimos 41 años. Es decir, una producción que alcanzó un millón quinientos mil barriles al mes de julio, una cifra que no se veía desde 1979, lo que se suma a todos los signos y a todos los números rojos que está reportando la principal empresa del Estado mexicano. ¿Qué piensan de ello? Así es, Martín. Como dices, hace algunos días se publicaron los últimos datos de producción de Pemex que corresponden al mes de julio del 2020 y sí destacó por ser el nivel de producción más bajo en 40 años. Nunca se había, en estos 40 años nunca se había bajado de los 1.6 millones de barriles diarios de petróleo y esto debe de preocupar sobre todo si consideramos la gran cantidad de recursos que se han destinado a esta empresa en la situación tan complicada financiera en la que se encuentra y que se pone como una de las principales metas justamente el aumentar la producción. En su plan de negocios y a lo largo de este año se había hablado de que iba a llegar la producción a 1.8 millones de barriles diarios. Incluso no se cumplieron algunos acuerdos de la Organización Internacional de la OPEP, si recuerdan hace algunos meses, para disminuir la producción, porque justamente se decía que Pemex iba a producir esta cifra de 1.8 y entonces pues cae como literalmente un balde de agua fría la noticia de que cae en el nivel más bajo en 40 años. Y yo creo que esto puede ser por muchos factores, sin duda los campos maduros y esos campos que eran de muy fácil producción o de mayor producción están en declinación, pero a mí me gustaría destacar sobre todo, Martín, un factor del que no se habla mucho y tiene que ver con las fallas en el gobierno corporativo de Pemex. Es decir, en primer lugar, en las decisiones que están tomando los órganos de gobierno al interior de Pemex, que son quienes deben de tomar las decisiones estratégicas del rumbo que va a seguir la empresa. Y también, en un segundo lugar, cuál es el papel que está jugando el Estado mexicano como dueño de estas empresas y qué tan responsable está siendo en su papel de dueño, en donde lo debe de llamar a cuentas y evaluar si las estrategias y decisiones de sus órganos están siendo las adecuadas o no. Habría entonces que meterle mano a fondo a esta empresa del Estado mexicano, que desde hace ya varios sexenios ha empezado a presentar muchos problemas. Máxime Fernanda, cuando en el mundo, sobre todo en el primer mundo, ya se habla de otras alternativas en materia energética, no necesariamente todo lo que tiene que ver con el combustible fósil o los combustibles fósiles provenientes del petróleo, sino otras alternativas en materia de generación de energía y de las cuales el gobierno de México ha mostrado no ser simpatizante, ¿no? Completamente de acuerdo, Martin. Justamente, ese tipo de decisiones son las que deben de analizar y tomar estos órganos al interior del Pemex, sobre todo su consejo de administración, que es su principal órgano de gobierno. Tiene que plantearse cuál va a ser su plan de negocio. Sin ese tipo de decisiones, pues tomar en cuenta la transición energética eminente por la que debe de pasar y cómo se va a ajustar Pemex a esa realidad, ¿no? Y también, digamos, más en lo inmediato y viendo lo que se ha destacado en el último plan de negocio de Pemex, pues tendría que replantearse si se están invirtiendo en los proyectos que son más rentables, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se está destinando a la refinación, ¿no? En vez de invertir en tratar de que haya mayor producción. O también incluso en su estrategia en relación con la producción, ver si se están produciendo en los campos adecuados, ¿no? Es decir, si es la estrategia corporativa, la idónea es la que está subiendo la empresa. Por ejemplo, si estamos viendo que los campos maduros en aguas someras, pues no van a ser la solución, pues habrá que tener una estrategia de entrar a aguas profundas, que para eso se hizo la posibilidad de alianzas o los farm outs con socios privados, ¿no? Entonces eso ahorita no se está considerando, no lo está considerando el actual plan de negocios, y parece que ya estos números tendrían que volvérselo a replantear. También está el tema de la deuda de Pemex, que para los organismos financieros internacionales ya es preocupante en este momento y pudieran incluso en las próximas semanas o meses bajar la calificación de los bonos de deuda de la principal empresa paraestatal del Estado mexicano, ¿no? Sin duda la situación financiera de Pemex, como dices, ya lleva varios años siendo muy problemática. Ya se han bajado estas calificaciones para la empresa y el gran problema es que también está la calificación de México como el soberano detrás de la empresa en juego. Yo recuerdo hace varios años, Fernanda, que los gobiernos en turno decían tenemos que dejar de depender de los ingresos petroleros. Sangraron a Pemex desde hace décadas en materia fiscal. Era una de las principales entradas de impuestos al gobierno, lo que pagaba Petróleos Mexicanos, que no le dejaban margen para modernizarse, para operar mejor, para operar con ganancias. Siempre había pérdidas, ¿no? Y de repente ya no se dijo nada, pero se empezó a mencionar que ya la economía del país ya no estaba tan atada al tema de las ventas de petróleo. ¿En qué momento nos encontramos ahorita tomando en cuenta que si Pemex prácticamente quiebra o está ya al borde de la quiebra, qué tanto impacto tendría en las finanzas generales de la nación? Me parece que lo que dices, Martín, es muy importante destacarlo, ¿no? El objetivo actualmente de las empresas productivas del Estado, es decir, Pemex y CFE, es generar valor económico. Su objetivo debe estar enfocado en ser rentable y justamente no atarla al presupuesto y tampoco que nosotros dependamos de los ingresos petroleros. Eso es como a lo que se quería o en el barco jurídico lo que se busca transitar. Ahora, el problema es, y vamos a verlas otra vez, cómo se dice actualmente palancas de desarrollo, que no implica únicamente buscar su propia rentabilidad, sino que sean el centro del desarrollo del país. Bien, pues son momentos delicados, porque además a nivel internacional el entorno no ayuda mucho, ¿no? Y el entorno nacional, la parte doméstica, la parte interna, pues sabemos que también enfrenta serios problemas. Así que vamos a seguirle la pista a todas estas cifras, a todos estos datos y lo que próximamente suceda con las calificadoras en torno de los bonos de deuda de Pemex en los mercados financieros internacionales. Fernanda, le agradezco mucho la entrevista y gracias por toda la información.